El nuevo hospital de la ciudad china de Wuhan, construido en solo 10 días para combatir el brote de coronavirus y que entre en funcionamiento este lunes, se ha convertido en paradigma del milagro chino, a la vez que en la mejor herramienta propagandística de Pekín en su lucha contra la enfermedad. El centro hospitalario, con capacidad de 1.000 camas, estará operado por 1.400 médicos militares, 950 de ellos procedentes de hospitales del Ejército de Liberación Popular y los 450 restantes de universidades de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Con él, se espera descongestionar otros hospitales en la lucha contra el coronavirus, que ha dejado al menos 361 muertos y más de 17.000 infectados diagnosticados en China hasta el momento. Las obras de este hospital comenzaron el 23 de enero y pronto los medios estatales difundieron imágenes de más de un centenar de vehículos de obra, sobre todo excavadoras trabajando sin descanso en una vasta superficie. La construcción a toda velocidad de estos centros hospitalarios es una pieza clave en la propaganda oficial de cara a promocionar sus esfuerzos contra el virus en China y en el extranjero. De hecho, incluso se instalaron cámaras que retransmitieron las 24 horas del día la evolución de las obras.